Deportes Antofagasta suma su quinto partido sin conocer la victoria 3 puntos de los últimos 15 del Club Deportes Antofagasta cuarto partido en la banca de Diego Rebeco según sus palabras el segundo oficial sumaba la derrota ante Deportes Temuco los dos anteriores se supone estaba a la mano del estratega que no fue el director técnico del español Gómez Carmona eso es chimuchina, es cuento porque finalmente Antofagasta, yendo a los datos duros Antofagasta no gana hace 5 partidos el último triunfo fue por el mes de mayo ya estamos en el mes de agosto y no sabemos de victoria lamentablemente hoy día hay que ser justos ¿merecimos perder? no en buena parte del partido fuimos perdiendo por la cuenta mínima tras un error en la salida de Fabio Vázquez que capitalizó muy bien el elenco de San Marcos de Arica una desinteligencia del Turco Sosa para cubrir las espaldas y vino la primera cifra temprano en el primer tiempo por parte de San Marcos de Arica otra vez temprano Antofagasta perdiendo un partido y ya ha entrado bastante durante el partido minuto 82 el gol octavo a cifra personal de Mauro Quiroga que es el único que ha notado por deportes Antofagasta en este campeonato, la segunda parte octava cifra como le decía del argentino que el partido de hoy lo empezó viendo el encuentro desde el banco de suplentes llamativa la decisión del profesor Rebeco de mandar al terreno de juego a Enzo Díaz que había tenido pocos minutos en este campeonato y al Guagua Álvarez que fueron el doble nueve que puso dentro del terreno de juego el hoy estratega del club deporte Antofagasta salió Álvarez, entró Quiroga y con eso Antofagasta pudo tener otro punto a favor en este torneo pero sumamos de a poquititos como cuando juega y luego te sale el uno avanzai de a un espacio en este campeonato y estamos ahí colgando todavía con este punto colgando todavía en puestos de clasificación pero si no empezamos a ganar ya le empiezan a picar detrás Recoleta, la Universidad de Concepción que también se mete en la discusión Curicón empezó a sumar puntos Wander, menos mal que se ha empezado a quedar pero están todos los equipos ahí apretaditos en la tabla de posiciones de no ser por Mauro Quiroga insisto que es el que ha salvado a los porotos en esta segunda parte pero ok, Antofagasta hoy día se vio mejor que San Marco ¿merecimos ganar? tampoco ¿merecimos perder? no pero de merecimiento no vivimos tenemos que empezar a ganar no lo estamos haciendo por lo menos hoy día se vio un poquito más la mano de Diego Rebeco yo soy Diego Rebequista siempre me he declarado Diego Rebequista pero en los cuatro partidos no se ha visto mucho y hoy día por fin se vio un poquito presionando un poquito en la parte alta del terreno de juego agobiaron siempre a San Marcos de Arica que llegó dos veces con peligro el portico de Zacarías López pero lamentablemente no estamos siendo efectivos a la hora de llegar a los arcos rivales hoy día Temperini fue figura en el portico de San Marcos de Arica pero seguimos seguimos no ganando eso es lo importante seguimos no ganando hoy día jugamos mejor pero no ganamos y sin ganar no avanzamos esa es la cuestión ahora viene este próximo fin de semana San Luis de Quillota 12.30 horas el próximo día domingo un elenco que no gana hace 8 partidos 9 sumando al partido de la Copa Chile ha sentido un poquito el efecto chupete suazo a pesar de que con él ya venían perdiendo pero es una oportunidad de oro para que Antofagasta logre avanzar de a 3 en este ludo que es el campeonato 2024 pero ojalá que Diego Rebeco ahora se dé cuenta que Mauro Quiroga no puede estar fuera del terreno de juego si se entiende que tienen que estar dos hoy día dos dentro del área como hoy día estudiaron Díaz y Álvarez para mí puede ser Díaz y Quiroga Álvarez y Quiroga pero nunca afuera Mauro Quiroga es el goleador del campeonato para Deportes de Antofagasta 8 tantos en el torneo y el salvador por ahora de este Deportes de Antofagasta modelo 2024 segundo semestre los resúmenes como siempre aquí en Timeline.cl una columna de esas que no nos gustan hacer que pudimos haber ganado pero pudimos haber perdido y lamentablemente hoy día nuevamente enredamos puntos en este torneo ante San Marcos de Arica fue empate en el Carlos Díaz y por supuesto como siempre los resúmenes aquí en Timeline.cl nos vemos el próximo domingo un abrazo que estén muy bien chao